Estamos sin una unidad y yo creo que es totalmente injusto cuando hay otros centros que tienen muchos menos alumnos que nosotros y no hay derecho a que nos supriman una unidad. Y por eso estamos concentrados toda la comunidad educativa. Porque lo único que nos falta son recursos materiales, porque recursos humanos tenemos muchísimo. La calidad de la educación es excepcional y tenemos que seguir luchando porque esto se mantenga. Con lo cual esto es una vergüenza y tienen que recapacitar, ahora que son nuevos en el gobierno, y ver que así no se pueden hacer las cosas. ¡Gracias!